si amigos de hiptex conectando historias buenas tardes estamos aquí frente a las instalaciones del aeropuerto internacional de tijuana donde se lleva a cabo en estos momentos una manifestación pacífica de protesta de parte de al menos un centenar de agentes de la policía federal asignados aquí a la entidad bueno esta manifestación tiene que ver con lo que ha ocurrido desde esta madrugada a nivel nacional principalmente que inició en la sede de la policía federal en iztapalapa ya en la ciudad de méxico donde más o menos 1500 efectivos de la policía federal se manifestaron en contra de su traslado a la guardia nacional el proyecto que el gobierno de andrés manuel lópez obrador ha diseñado ha establecido y ya lo se encuentra aprobado para hacer frente al problema de la inseguridad y la violencia que ajeja a todo méxico bueno se trató de un hecho inédito que centenares de agentes de la policía federal se manifestasen de esa manera insistimos desde las desde las primeras horas de este miércoles allá en la ciudad de méxico y se ha ido replicando en otros puntos del país y bueno tijuana no ha sido la excepción hace rato este estuvieron un grupo menor de agentes federales en en la zona del río aquí en la glorietas de cuauhtémoc estuvieron poco tiempo ahí y posteriormente hace aproximadamente unos 20 minutos más o menos unos 20 minutos 25 minutos se han instalado aquí aquí en lo que es la carretera aeropuerto estamos casi casi enfrente de la torre de control a unos cuantos pasos metros del ingreso a la zona de ascenso y descenso para la gente que va a abordar o va a recoger pasaje este personas aquí en la terminada aérea de tijuana bueno han decidido este manifestarse aquí de manera pacífica insistimos se han tomado este se han acordonado establecido aquí un dos carriles de los tres carriles que hay este en esta carretera ellos han acordado cerrar uno se están ahí ahí usted los puede observar de manera pacífica tranquila del otro lado igualmente en el otro sentido también ahí son dos carriles que se encuentran abiertos a la circulación vamos a tratar de abrir la toma para que bueno de este lado para que se ubique usted perfectamente este las actividades en la terminal aérea siguen de manera normal el ascenso y descenso de gente que llega este en el sentido de otay al centro si se observa ahí pequeño este con gestionamiento vehicular pero está fluyendo aquí le vamos a dar aquí la estamos aquí ya ahí están son los agentes que están aquí tomas hay una lona y una pancarta es la única muestra hemos hablado con algunos efectivos efectivos de la policía federal que pues insisten este movimiento tiene que ver con el apoyo hacia el pliego petitorio que el día de hoy entregaron a la comisionada a la coordinadora operativa de la pfp de la policía federal a nivel nacional tiene que ver básicamente con una petición muy concreta el respeto a los derechos laborales de los agentes federales que sean asignados a la guardia nacional el respeto laborales que tienen que ver con salarios que tienen que ver con prestaciones con el respeto a la antigüedad principalmente este bueno la manifestación que se hizo en la mañana esta mañana en la ciudad de méxico inicialmente en instapalapa después salieron a diferentes puntos de la ciudad para manifestarse incluso se llevaron a cabo como en este punto bloqueos en algunas arterias sin sin afectar al máximo la el tránsito vehicular este y se dio este movimiento precisamente o coincidentemente en el momento en que el el presidente andrés manuel lópez orador daba su acostumbrada rueda de prensa mañanera y fue cuestionado al respecto de este movimiento insistimos inédito en el país en la historia del país de que una corporación del tamaño como es la policía federal se haya manifestado de esa manera este por espacio de más de 14 horas allá en las instalaciones de la corporación en instapalapa ciudad de méxico lópez orador fue muy claro en decir que por un lado garantizar el derecho los derechos laborales de los agentes y número 2 que este traslado de agentes federales a la guardia nacional sería voluntario o sea serían los cada uno de los agentes federales quienes decidan si desean incorporarse a la guardia nacional pero también en esa rueda de prensa lópez orador soltó algo que no es nuevo porque tiene desde la campaña cuestionando el que hacer y hacer de algunas corporaciones policíacas del país y palabras más palabras menos señaló que en el caso de la policía federal es una corporación que ha estado echada a perder textual lo dijo y que por eso atribuyó él esta resistencia al cambio al traslado hacia la guardia nacional finalmente también finalmente también a Alfonso Durazo el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal también tuvo que salir hace unas tres horas para ver una conferencia de prensa donde reiteró lo que sostuvo el presidente López Obrador en el sentido de respetar permítame tantito déjeme hacer un tomo es que aquí se nos están acercando algunos agentes federales que obviamente piden el anonimato por cuestiones que aunque Alfonso Durazo manifestó que no habría represalias bueno pues obviamente hay el temor de que si ocurra porque se trata de un movimiento muy fuerte se lanzaron consignas muy fuertes en la Ciudad de México aquí es una manifestación muy tranquila muy pacífica muy ordenada sin afectar mayormente a la ciudadanía pero en la Ciudad de México si se lanzaron consignas muy fuertes en contra de López Obrador una de ellas tiene que ver con el grito fue civil sí militar no ¿qué quiere decir con esto? que la mayoría bueno la inmensa mayoría de las integrantes de la Policía Federal vamos a seguir viendo aquí cómo se da la cuestión de la afluencia vehicular aquí frente al al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Tijuana tiene que ver con el hecho de que la inmensa mayoría de los integrantes de la Policía Federal tienen licenciaturas en derecho en otras en otros estudios superiores y además están preparados para ser policías lo que implica esto y no una una nueva corporación de corte militar cuya formación obviamente es totalmente diferente ese es el principal argumento que establecen aquí aquí y también en el resto del país los agentes federales aparte también este en cuestiones de de diversa índole han sido los policías federales en activos en estos momentos quienes capacitan a las a la Secretaría de Marina a la Secretaría de Defensa Nacional e incluso a otras corporaciones policiacas del país en temas precisamente que tienen que ver con la tarea policiaca entonces bueno este nos dijeron que no no se tiene ahorita hasta el momento definido cuánto tiempo habrán de estar aquí este si insisten que las afectaciones buscarán que las afectaciones a la población sean las menores como se observa en estos momentos aquí bueno obviamente el tema este como la inmensa mayoría que se dan ya en el país generan división de opiniones hay quienes apoyan otros quienes no apoyan este movimiento lo que si es un hecho es que se trata de una protesta una manifestación una inédita este no se había presentado en lo que yo tengo memoria en otras administraciones sea del PRI sea del PAN este expresiones de cuestionamiento hacia una decisión del gobierno federal de la autoridad principal la que rige la que a la cual le debe subordinación la policía federal como la que ha ocurrido el día de hoy y que se ha extendido que se dio a las primeras primeras horas de este miércoles en la ciudad de México y se ha extendido a todo el territorio nacional ahí vamos a ver básicamente es con la petición esta cartulina tiene que ver con la petición al presidente Andrés Manuel López Obrador del respeto a los derechos laborales de los de los agentes de la policía federal una 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 inquietud que anida en ellos tiene que ver con la antigüedad este ya que afirman algunos tienen 10, 15, 20 años en la corporación y el traslado a la guardia nacional de reciente creación pudiera borrar así de plumazo esa antigüedad en cuestiones en cuestiones de pensión en cuestiones de otro índole de seguridad social tendría un grave impacto para la economía de ellos y de sus familiares bueno aquí habremos de permanecer un rato más pero nos han comentado son aquí en el aeropuerto son poco más de 100 agentes de la policía federal los que están aquí manifestándose aquí habrán de seguir por un tiempo ya abrieron dos carriles en ambos sentidos aquí en la carretera aeropuerto y la situación el flujo el flujo vehicular se da de manera normal con mínimas mínimas afectaciones y con esta imagen amigos de Hiptex conectando historias vamos a despedirnos habremos de seguir puntualmente este tema insistimos inédito en la historia de México donde una corporación casi casi de manera unánime sale a las calles a manifestarse en contra de una decisión de su autoridad máxima en este caso el presidente de la república en torno a la creación o la puesta en marcha ya de la guardia nacional y la incorporación como pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador de la mayor cantidad de agentes federales a esa nueva instancia de gobierno con la cual pretende dar respuesta a la permanente demanda porque sigue vigente vigente demanda de los mexicanos en cuanto a seguridad y paz y tranquilidad este aquí José Hernández nos comenta que no se hagan bolas no se les van a quitar su trabajo ni sus prestaciones que no se equivoquen bueno seguramente si ya lo dijo el presidente ya lo dijo también Alfonso Durazo sin embargo estas posturas que asumió hoy de manera directa el gobierno federal se dieron a partir de que los agentes federales salieron a protestar antes no se había presentado una postura en ese sentido del gobierno de la república bueno amigos de Egiptex conectando historias si anda usted tiene que pasar aquí por la carretera de aeropuerto tome sus precauciones el tráfico va a estar un poquito más lento de lo normal sin embargo fluye fluye el tráfico con esta imagen nos despedimos amigos de Egiptex conectando historias reportó desde aquí desde afuera de la central aérea de Tijuana Alberto Sarmiento buena tarde